Gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias en primer lugar al Colegio San Francisco Javier y a su director que ha organizado esto. Muchísimas gracias a ustedes por su presencia. Sin más de retardo, comenzamos nuestra tarea. Bueno, como ven ustedes, nuestro seminario se llama Evolucionismo versus Creación de la Tierra. Un seminario con este título podría haber aparecido hace 20, 50, 100 años, 100 quizás. Pero el problema, y es un poco emotivo, uno de los objetivos de este seminario, es que a partir del año 2000 aparecieron cosas diferentes y nuevas. Que por motivos explicables, varios, no solo uno, no han llegado a la Argentina o no han llegado al gran público. Bueno, a repetir, si no hubiera cosas nuevas, este seminario podría haber sido igual a 50 años. Pero aparecieron cosas significativamente nuevas. Por eso uno de mis propósitos, cuando le propuse esto al profesor Luján, era que me gustaban especialmente los profesores de ciencias. Profesores de matemáticas, de química, de física y naturalmente de biología. Lo cual no es diferente, también es entre las humanidades, entre las sociales niñas. Pero para que se vea que esto es una cuestión muy grave y, en el fondo, es una cuestión científica. Seguimos. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de estas tres cámaras? Bueno, en primer lugar, es poner lo que se llama teoría del diseño inteligente. Esta teoría del diseño inteligente nació prácticamente a mediados de los años 90. Ahí, por razones que voy a explicar y muy claras, esto no pudo haber nacido antes. Justamente, esta teoría del diseño inteligente contiene una serie de argumentos y de propuestas que no son conocidas. No, para allá, trato de ser muy ordenado, pero para que ustedes, si no se hagan una parte mágica, no se trata aquí de hablar de la percepción del mundo, la percepción del hombre, la mano, la inteligencia y decir, bueno, todo esto no pudo haber aparecido a la nada. Esto puede ser que ese relacionamiento sea interesante. Esto se podría haber dicho desde hace 80 años también. Han aparecido cosas nuevas y esas cosas nuevas están contenidas en muchas contribuciones que se agrupan bajo este nombre, teoría del diseño inteligente. Para que ustedes vean la significación social, la no científica solamente, que ha tenido tiempo, la teoría del diseño inteligente, basta abrir la Internet. En inglés, en francés, es el turco o en español. Intelligent design, que es en inglés, que dicen inteligente en español. Creo que hay más de eso que de boca arriba. Pero no solo se trata de exponer la teoría del diseño inteligente, sino de exponer el evolucionismo y sus ocultos, acá puso ocultados, pero no vengan. O ocultados quiere decir que no son conocidos, y muchos que han atorado ahora, o sea, lo que yo vengo a traer o a intentar dar, son cosas muy nuevas. No vengo con armas antiguas que se están discutiendo desde la época del diseño inteligente. Y finalmente, una vez que pongamos que este teoría del diseño inteligente, o algo más modesto, lo pueda darles a ustedes los elementos explicativos y la bibliografía para que puedan entrar y entender bien de qué se trata. Una vez que tengan los elementos explicativos y la bibliografía para ver cuáles son los problemas del evolucionismo. Después de eso, podemos discutir en el sentido de un diálogo abierto que representa la CDI para el catolicismo, el cristianismo general y el catolicismo. ¿Cuál es el espíritu de este cuento? Esto es muy importante y quizá les llame la atención. Miren, ustedes, la mayoría, tengo entendido, provienen de colegios católicos, o quizá colegios cristianos, o pueden ser colegios baptistas, o evangelistas. Entonces, este tipo de conferencias, las he dado y las he presenciado, ya no dadas por mí, en muchos ámbitos, no solo a la latestina, sino en el extranjero. Y hay una pasión que no hay por otras cosas. En la pasión, nosotros buscamos la verdad o buscamos ver asignaciones razonables. Pero, y esto es fundamental y es el espíritu, desde la epistemología y la ciencia. No se trata acá de tomar la Biblia y mostrar cómo uno puede ver a los predicadores en televisión y hacer un comentario del género. No, no, no. Se trata de ver qué dicen las clínicas en su asunto a partir del año 90. Pasaron cosas importantes. Quizá los profesores de química y biología lo sepan. Quizá no, no lo sepan. Y eso es lo que venimos a mostrar. Y finalmente esto, diálogo amable, sincero y desapasionado. Y acá engancho con lo que decía antes. Cuando se hacen estos encuentros, quizá no aquí necesariamente, aunque uno sabe cómo exalta la liebre, tienen una pasión y un grado de agresividad llamativo. No se trata como si estuviéramos discutiendo, por ejemplo, en… todos ustedes son profesores, así que puedo usar ejemplos de la más amplia gama, que estemos, por ejemplo, en gramática discutiendo la gramática generativa versus la gramática centralista, o estuviéramos en física, discutiendo sobre el bocón de Figgs, o discutiendo sobre la naturaleza de la luz, o si los doctrinos son más rápidos. Eso se discute, pero no se discute al grado de que yo les diga a vos, y que acá es la boca, los demás. Eso es lo que pasa. Pero pasa con esto. ¿Por qué pasa con esto? Porque detrás de esta gestión, y cualquiera será educada, hay un problema muy grave, que es el problema de si las personas, sea de donde sea, y hayan sido educadas como hayan sido educadas, se encuentran en la ciencia actual motivos razonables para apuntar en la existencia de una inteligencia humanidad. Para quienes son ateos, y lo llevan por una referencia ideológica de plano, esto no sucede. Entonces, vienen las preguntas irónicas, las preguntas, voy a usar una palabra que ayer me recomendaron que no usara, pero yo no la considero correcta, las preguntas aviezas, o sea, pícara. Entonces, ¿usted qué cree que viene un angelito de creer a una esposa? Es así, lo que viene de todo esto. Está de más, tenemos un diálogo amable, sincero, y con muchas cosas más. Es el espíritu. Al fin y al cabo, y esto es muy importante, fíjense, hay una expresión en metodología, que todos han escuchado y no sé si conocen todos la correcta significación de este término, que se llama marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Imagínense que ustedes están haciendo un trabajo de relevamiento sobre los chicos que tienen bullying, que hacen bullying, o malditos que le arruinan la vida en el curso a otros, u otras, como hay que hablar ahora. Ok, uno puede decir, bueno, el 80%, digamos que es una encuesta amplia, con un muestreo correcto, de los chicos que hacen bullying tienen problemas en su hogar. Eso es un reporte de investigación. Ahora, ¿qué teoría en psicología o en sociología como yo para explicar ese dato y más allá del reporte? Esa es el marco teórico. O sea, las investigaciones particulares toman como punto de partida una teoría en la cual se embandera. Muchos diólogos se embanderan en la teoría de la evolución de la evolución. Teodosius Otschampi acudió una frase muy conocida que dice que nada en biología hace sentido si no es a la luz de la teoría de la evolución. Pero, innecesariamente, o afortunadamente, está equivocado. Ni Claude Bernard descubrió, por entre otras cosas, la interacción del páncreas y del hígado. Ni Pasteur, ni Mendes, necesitar de la teoría de la evolución para hacer sus contribuciones. Por un lado, hay mucha agresividad por parte de los biólogos evolutivos. No todos los biólogos son evolucionistas, porque creen que con ellos quieren su marco teórico. Si quieren su marco teórico, no quieren su orientación. No es así. Y en cuanto a los católicos, no los cristianos, los católicos, tampoco deberían hacerse mucho problema si son evolucionistas, aunque yo eso no lo comparto, porque en el libro 12, en una encíclica del año 52, llamada Humani Gere, dice que la evolución, como usted diría, podría ser aceptable a la condición que se acepte, en el hombre hay un principio espiritual. Y Juan Pablo II, llegó a decir que la teoría, horrible, pero bueno, lo dijo. Debemos saber lo que es horrible, pero no quiero adelantar comentarios que no pueden estar fundando, pero a veces dijo que la teoría de la evolución era verdadera. Lo dijo así. O sea, esto es muy importante, porque cuando ustedes comienzan a leer estas cosas, van a ver que una de las acusaciones que se hace a la teoría del discurso inteligente, no una acusación, sino una carumnia, porque es falsa, y el que lo dice sabe que es falsa, es que es los grupos cristianos disfrazados que quieren imponer en las escuelas laicas de Estados Unidos en la enseñanza del creacionismo. Entonces, la desfraza es la ciencia, pero en el fondo es la religiosidad cristiana. Falso, porque la iglesia católica es cristiana, pero acepta la evolución, número uno, aunque yo no la acepto. Y número dos, lo han hecho para evitar que los acusaciones de la iglesia, porque los evangelios no son evolucionistas, tampoco antievolucionistas, pero la génesis del creacionismo no está en los evangelios ni en los hechos de los apóstoles, está en el género. En cambio, entonces, en vez de decir el creacionismo o la religiosidad o el creacionismo judío, dicen el creacionismo cristiano, con lo cual lo están mintiendo, porque la iglesia católica, y tengo entendido que algunas iglesias reformadas lo aceptan con ciertas... ¿me entiendes? Bueno, este es el espíritu de nuestra charla, un espíritu abierto donde yo estoy dispuesto a decir, sí, tiene razón medio ojo. La cuestión es práctica. Seguimos el 30 de mayo, y el 30 de mayo, si no tengo algún problema, arreglamos el tercer encuentro. ¿Podrá ser? Los horarios son de 9 a 13, porque tenemos un poquito más, hoy hemos comentado tarde. En cuanto a la puntualidad, ustedes son mendocinos, ¿no?, pero hacemos lo mejor posible. En cuanto a las preguntas, en cuanto a las preguntas, y esto estoy lamentando, hay tres clases de preguntas. Preguntar algo porque lo que yo en ese momento estoy diciendo no se entiende. Estamos en un diálogo entre colegas, las preguntas no tienen más que levantar la mano para que lo subique, decir, mire, lo que acaba de decir no lo entiendo. Esa es una regla de forma importante. Hay otras preguntas que yo no contestaría, porque ya las voy a explicar. Alguien a lo mejor se adelanta con su pregunta, yo les pongo lo que es una hipótesis, y me digo, bueno, pero si el evolucionismo es una hipótesis o no. Bueno, un poco la actitud de esta expresión es, voy a ver las cuestiones fundamentales. La clase que viene es exponer el evolucionismo y exponerlo en sus textos, porque no se trata de exponerlo prejuiciadamente. Y en la última clase, o en la última charla, hay que exponer en la generación inteligente que se va a entender a la luz de lo anterior. No sé si ustedes han visto el programa. Ah, bien. En el programa hay dos núcleos bibliográficos. Uno evolucionista, de esos escritos por lo que se llama comecura, o sea, para que nadie, piensa que damos una literatura prejuiciada. Y otro cosa muy moderna de la teoría de la teoría de la inteligencia inteligente. Se corre, entonces eso no aparece y en principio no nos interesa, salvo cuando discutamos qué significa todo esto, qué puede significar. Y después vamos a hablar del material. Yo quiero que los artículos lleguen a ustedes. Artículos de la gente de la inteligencia inteligente, artículos evolucionistas, algunos artículos que distribuyo. Algunas cosas están en español, muchas están en inglés, pero las palabras existen en la de inglés. En inglés académico es muy simple y hoy es la lengua franca del mundo de los que somos los estudiantes investigadores. Algo más. ¿Por qué este curso, para profesores de estudiantes, estudiantes, gracias por professionistas? O bien, ya prácticamente aquí he oído, hay cosas nuevas y como es un tema cuyo transpondo para los que están en el mundo religioso o los que sean ateos deben delitar importancia y el clima trasciende poco, trasciende poco porque no sólo son cosas muy nuevas, sino también porque hay campañas de conspiración a la presidencia, como van a tener ustedes ocasiones de verificar. Y ustedes ya están en una situación ideal, porque ustedes tienen bajo su enseñanza gente muy joven que puede ya tener elementos de juicio importantes, que después cuando vaya a otros hábitos, como digo, yo le hacen la lobotomía. ¿En qué sentido es la lobotomía? La teoría de la evolución está aprobada y es verdadera. Y si vos no la aceptás, sos un tonto, ridículo, que querés ir con locura, a ver cómo los infertos crean las mariposas, o cómo Dios crea los sapos, las ramas, esas cosas. No. Ese tipo de cosas existen. Y la gente está en defensa. Usted no sabe lo que está pasando. ¿Hay profesores de matemática que sí? Bien. ¿Fuesores de química? ¿Biología? Bueno, es muy importante. Bien. Mi historia, miren. Ahora bien, voy a hablar de mí, pero es muy brevemente. Yo soy, como dijo el doctor Bosán, yo me enciende a la Universidad de El Salvador en el año 71. Me doctoré unos años después de la Universidad Nacional del Sur. Tuve la ocasión de andar mucho por el extranjero como investigador o como profesor. En Estados Unidos mismo, que estoy mucho con, que estarán en América del Sur de Miami, en el departamento de biología celular y molecular, y en el departamento de química trabajaba ahí. Por lo tanto, tengo la noble preparación. Y cuando yo comencé mis trabajos en filosofía de la ciencia, me interesó la filosofía de la biología. Vivía en un barrio universitario rodeado de biólogo y todo el mundo me dice, bueno, pero la teoría es la teoría de la evolución. Claro, si los biólogos dicen que la teoría de la evolución es correcta, confirmada, de verdadera, uno se va a decir que no es así. Entonces, obviamente, trabajé bajo esa creencia muchos años, hasta el 2005, pensando que era en el punto de vista correcto, y escribí muchos años. En el 2005 pensé a ver otras cosas. Me había llamado la atención a otras cosas en los años 90, y tú también lo graduaste hasta que en el 2010, 2011, directamente pensé a escribir otras cosas. ¿Y para qué? Me hicieron la cruz. en el sentido escrito. Así que, yo no vengo a la religión porque soy de un día religioso, no. Después de haber hecho, si quiere usted, 30 años de filosofía atea o agnóstica, no atea, agnóstica, 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 no sé, ni se puede saber. A teoría que dice, no. Lo volvió a la religión, o a la experiencia, o a la certeza, o certidumbre de la existencia a partir de la ciencia. Y no solo se pasa a mí. Nos pasa a todos. Simplemente menciono esto. Todo lo que yo diga lo pueden visitar en internet. Hay un famoso profesor que acaba de morir. Se llama Anthony Flew. Yo lo digo Flew. F-M-E-W. Muy importante. Anthony Watson Flew. Por ahí es Flew. Fue, no sé si ustedes lo conocen, vendida del ateísmo en Inglaterra. Hace 40 años. Había sido un filósofo durante la guerra. Y escribió un libro que el Ateneo publicó en los años 70. Yo lo tengo. Lo voy a traer para que lo veamos. Que ya no existe Dios en inglés. La pregunta. Pero en español lo traducido como Dios y la filosofía. Así. Usted es el Ateneo. Y se puede conseguir. Y está en la biblioteca de los espíritus. Donde dan todos los argumentos para mostrar que Dios no existe. Sobre todo los argumentos basados en algo que es muy grave, que es el mal de pena. No el mal de culpa. Como el existencia del mal es lo que hace que muchas personas que han tenido desgracias personales o de otro tipo reflexionen sobre cómo puede ser que Dios exista que permite el mal y el dolor. Bueno. Ese libro recoge todo este tipo de argumentos y otros. Y el que lo lee termina diciendo que Dios es verdad. Eso de Dios no me lo hace esperar. En el 2006, movido, movido por los argumentos que vamos a dar, reconoció que 50 años de la filosofía era un falso. O mejor dicho, había hecho cosas equivocadas. Y publicó un libro que lo acabo de recibir a leer por otra. Que se llama Feliz de Córdoba. Hay un dióxico. Que está publicado en español también el historial Trota. Yo lo quise conseguir en español. Pero me dijeron cómo era caro, no lo traían. Pero ya lo compré. Ahí en la galería de Expletit, me lo van a traer en una teoría. Yo lo que voy a hacer es mucho de este material hacer copias y que la tenga la biblioteca de la biblioteca de México. Ese es el libro Feliz de Córdoba. O sea, el dióxico es terrible. Para los que estaban todos apintados en lo que él decía. Pero lo importante para nosotros es que utilizamos todos los argumentos que nosotros vamos a ver. Y cuidado, ese sí, no era como cura, era un orador de cura. Esto es para que no piensen que uno baila con la hermana. Bueno, ahora, esta cuestión de evolución-creacionismo, no se puede entender si no se manejan algunas nociones primitivas pero esenciales de cristianología. Por lo tanto, yo voy a dar algunas nociones, las voy a dictar y ustedes me dicen si se entiende o no. En primer lugar, una caracterización, no una definición. Una definición es algo muy complejo. Una caracterización es así. Imagínense que ustedes se entienden en el agua. Es bueno, tiene que darse una explicación físico-química. En cambio, caracteriza el agua. Bueno, es un líquido difícil, transparente, que encontramos en el agua. La ciencia, tal como se la concibe hoy, porque cuidado, todas estas palabras, ciencia, científico, y todas las que siguen, y vamos a ver, que existían esas palabras en español, en inglés, en alemán, hace 300 años, 200, 100. Pero tenían una significación diferente a la que tienen hoy la comunidad científica. Entonces, cuando uno dice ciencia, ¿ah? que es la ciencia en términos actuales. Como uno lo entiende la misma comunidad científica, mucho crucial. Hoy, con ciencia, yo entiendo un conocimiento fundado, general y metódico. ¿Qué quiere decir fundado? Fundado quiere decir que puedo dar razón de él. ¿Qué quiere decir general? Quiere decir que tiende a fundar algún enunciado que hable de una generalidad. ¿Qué es una generalidad? Una generalidad no en el sentido vulgar del término, en el sentido académico. Cuando yo en la mesa, hablando con mis padres, o que sea, con mis hijos, digo, no, porque en general, los delincuentes hacen tal cosa. Estoy usando la palabra general en un sentido totalmente que no es académico. Pero cuando un sociólogo, un psicólogo, un biólogo en poblaciones dice, en general, tal especie se alimenta de tal cosa, es que hay una estadística fundada y está hablando de arriba del 50%. Esa es la palabra general. Muchos dicen que la ciencia es de lo universal. Cuando digo, por ejemplo, todos los triángulos tienen los ángulos igual a la suma de 50 grados, bla, bla. Ahí estoy de lo universal. Todo lo universal es general, pero no todo lo general es universal. Si usamos la palabra ciencia para referirnos a asignaciones universales, sociología, psicología, dinámica de poblaciones y mil ramas de la ciencia que darían afuera, porque no logran su objetivo. Porque su terreno es relativamente regular, pero no absolutamente regular. Entonces, una definición de ciencia, como se daba hace 100 años, la ciencia efectúa afirmaciones fundadas en la ciencia, que es un universo ajustado a los objetos. Lo estoy tomando de la matemática, lo estoy tomando quizá de la física o de la química, pero hay muchas disciplinas que no utilizan universalidad, sino generalidad. Pero la palabra generalidad, en un sentido técnico, cuando alguien dice, en general, los que van a la cárcel, los que son los reincidentes, hay que preguntarle, pero usted dice, porque conoce mucho, o porque hizo un muestreo estadístico y le dio arriba del 0,5, en un intervalo entre 0 y 1. Perdón, es aquí donde cualquier cosa que no se entienda, ustedes me dicen que no se entiende. Yo lo vuelvo a explicar y estoy mal, estoy mal. Bien. ¿Pero hay posibilidades de que se paga todo en lo que estamos en presión? Sí, sí. ¿Para no tomar algo en lo que estamos en presión? Sí. Y no solo de ellos, sino, escúchenme. Yo estoy en el comienzo del otoño de mi vida académica. Bueno, estoy comienzo, en el racismo de Carlos. Y lo que yo sé es la disposición de ustedes. Quiere decir esto. Quiere decir que si ustedes ven que yo puedo hacer algo por ustedes, o por supuesto, no vacilen en producarnos ni en decirme cosas. ¿Qué más quiero yo? La filosofía tiene un sentido igual que la ciencia social, que es comunicar cosas, comunicar conocimientos. Por ejemplo, en Alemania, los profesores tienen la obligación de, además de dar un curso en la universidad, el curso de cultura popular. Y sobre popular hay que ponerlo entre pareces. Es decir, porque es el modo de comunicarse con la sociedad. Ese es nuestro deber ético. Y si yo no lo hago con ustedes, ¿en qué lo voy a hacer? Pero ustedes, profesores de ustedes, si alguna vez ustedes me dicen lo tuyo te pareció interesante, porque no venís a mi colegio y hablas con los profesores, cuenten conmigo. Lo que hacen es que lo que ellos ofrecen gratis, todo el mundo sospecha. Bueno, se habla de las ciencias, pero ustedes saben muy bien que si uno habla de las ciencias, tiene en la cabeza siempre el mismo esquema. Matemáticas, física, clínica, biología o ciencias sociales. Pero eso es una caricatura de motivos extendibles para ahorrar discursos. Si uno entra a la matemática, por ejemplo, descubre cien mil especialidades dentro de la matemática. Uno entra a la química y descubre cien mil especialidades dentro de la matemática. Entonces, no hablemos tanto de las ciencias, sino de lo que es científico. Uno dice, bueno, biología. Bueno, pero biología... Yo podría dedicarme a las pymes. Bueno, ¿por qué funcionan las pymes? ¿Por qué todas las pymes no alcanzan las pymes familiares? No alcanzan las segundas generaciones. Bueno, para mí tengo que ir a investigar las pymes. No puedo ponerme a pensar qué es una pyme y pensar que a partir de eso no pica vos. Entonces, el primer gran alcohol que solemos cometer mucho es confundir lo espírico con lo natural. No, lo espírico es social y natural. Y además está a decir que en las ciencias llamadas sociales, en general, nunca voy a lograr las universalidades que sí logro en matemáticas y muchas veces logro en ciencias naturales. Me voy a tener que mover con enunciados generales, pero no con enunciados universales. Yo digo, los agentes económicos en época de inflación se refugian en detalles, monedas extranjeras o bienes inmuebles. Pero no puedo decir todos. Porque ahora yo puedo decir, no, pero mira, yo conozco a alguna gente que persevera y dice, ¿sabe cómo el pecho se va a recomponer? Y los que ahora están mostrando los peores. Chaca, chaca. Por ello, se mueve con generalidades. Pero esas generalidades, vuelvo a repetir, son generalidades académicamente no muy acotadas. Significa hacer encuestas, un buen fondo, demostración y mostrar que estamos arriba de los que nos dicen. ¿Se entiende? Luego están las ciencias naturales. Y acá, ya que ya vamos a tocar un concepto que después va a tener mucho valor todo lo que estamos diciendo para lo que viene después. Bueno, fíjense, para comenzar, que cuando hemos dicho ciencia, no hemos dicho conocimiento verdadero. Hemos dicho conocimiento cuidado. ¿Qué quiere decir conocimiento cuidado? Que la ciencia tiene fundamentos para decir lo que dice. Pero, en el futuro, un análisis de aquellos datos que sirvieron para fundamentar esas nociones científicas, podríamos transmitirla. Entonces decir, la ciencia es conocimiento verdadero. Es un abuso del lenguaje. Si no, en la historia de la ciencia no hubiéramos visto tanto. Si no, hubiéramos visto una muralla que va creciendo, ladrillo opuesto, ladrillo de la promueve. Pero, ¿a qué es la historia de física? ¿O de biología? Bueno, muchas teorías que algún día se dieron por buenas, se dieron por partes. Bien. Y vamos a ver casos actuales, ¿no? Por ejemplo, lástima. Una de las ideas importantes de este punto, pero lo que nos veremos con ustedes, es que este diálogo de física de química. Por ejemplo, la teoría newtoniana que todos asumimos en el colegio. La física clásica, la física haysteniana y la física cuántica dicen cosas muy distintas. Entonces, ¿la ciencia tiene un crecimiento lineal? No. La ciencia de vez en cuando se equivoca. Entonces, si de vez en cuando se equivoca, ¿para qué llamar la verdadera? Tenemos de fundada. Porque eso después se permite decir, bueno, el fundamento que tenían era limitado o falso. ¿Correcto? Sí. Sí. Sí, claro. Yo soy profesor ético, pero estoy dedicado a un comentario. Justamente eso se explica en el secundario, cuando se habla de las leyes, y en realidad, entre la física y la física cuántica. Exactamente, porque yo no puedo aplicar la estrella en el movimiento y el mundo, digamos, del átomo para adentro. Esto es claro. O, por ejemplo, en la física de Newton, el tiempo y el espacio son dos presupuestos diferentes y únicos. En la física, en la mecánica, la enseñana, el tiempo está ligado al espacio. Pero eso es porque, acá, ¿por qué nos movemos en eso? Porque cuando les diré a ustedes la teoría… Me adelanto, a ver si no me queda… La teoría de la evolución es verdadera. Y ustedes me decís, no, una de las cosas que se estableció universalmente, sobre todo a partir de un pensador importante, cuyo material voy a dejar, Poffer, la ciencia es conocimiento un dado y razonable, pero no conocimiento de verdadero. La ciencia busca la verdad, pero estamos en la física, cuidado, ¿eh? Pero nunca podemos decir, bueno, ya llegamos y esto es verdadero. O sea, esto no podría nada aparecer que no se desfato. Eso es lo que se mostró. Pero, ¿cómo se lo demostró? A través de la teoría de la ciencia misma. Cuando, para que se dieron el caso de la profesora, le dijo, no, está la mecánica del mundo en la cadera. El hombre ha tocado las manos con el cielo, ¿no? Dios te lo ha visto. Y después de decir la mecánica haystiniana y la mecánica cuántica, que dicen cosas diferentes. Y eso es lo que se llama, vulgarmente, la literatura culta, la que dicen que la ciencia es europea y el principio del siglo XX. Si uno no atiende eso cuando le dicen, la teoría de la ciencia es verdadera. No, las teorías no son verdaderas. Son razonablemente fundadas. Bien. Y noten esto. Uno diría, la ciencia natural es experimental. No. Acá viene otro error. La ciencia experimental, o los conocimientos científicos experimentales, son los que brotan de los experimentos. Pero no todo lo que hay en la ciencia natural brota de experimentos. Un experimento, si me permiten ustedes, yo no estaría molestando con esa cosa si después no la fuera a usar. Por favor. Vengan a hacer esto. Si yo voy a una góndola de un supermercado, y tengo otro bus, y yo quiero ahorrar electricidad, entonces digo, bueno, si yo esto, en vez de tenerlo a dos grados, yo pongo a cinco para gastar menos electricidad. ¿Cuánto me duda sin cambiar sus cualidades de color, sabor, etcétera? Bueno, en vez de durarme 20 días, me duda cinco. Eso es conocimiento experimental. ¿Por qué? Porque tengo un objeto, tengo tecnología. Tengo una variable independiente que la manejo yo, la temperatura. Y puedo ver la relación entre esta variable y las otras variables. Cuando empiezo a tener olor a paseo por cero, digo, bueno, no, ese conocimiento es experimental. ¿Por qué? Porque lo puedo repetir. Domino una variable. Domino tecnológicamente y lo puedo repetir. Pero no sobre ciencia natural se puede repetir. Por eso es muy importante, porque ustedes, ya los voy adelantando algunas críticas, pero después Gartago Martina, supongamos que dicen, no, la teoría de la evolución es verdadera. Bueno, verdadera no. Sí, bueno, pero está fundada en experimentos. Y bueno, ¿sabés cómo hacer el experimento para que los reptiles salgan las aves? Bueno, a ver, ellos al principio no lo podemos saber. Entonces, ojo, podrá ser especulativa. Pero experimentar es lo que yo puedo experimentar. La física experimental es una cosa muy concreta. Pero la historia natural pasada, y me quiero referir, no la vi, pero la voy a hablar. Esa la tenía del todo. Y ese tipo de cosas. Entonces ustedes me pregunten a Stephen Hawking, porque la ciencia se parece mucho al cine. En ese sentido, digo, ¿cómo quieren ser estrella? Aparecer en la etapa de la lucha Science, Nature, o la que ustedes quieran. Hacerse conocido en el ambiente. Bueno, pasa en todos lados. Y por aquí, ustedes no quieren luchar en el ambiente de las modelas. Y bueno, todo el mundo quiere ser estrella. Bueno, entonces hay mucho lobby de esfuerzo y propagarle a los medios. Acá mismo, en el diario Los Andes, o en otros diarios que yo conozco, hay científicos que mandan regalos a los periodistas para crear entrevistas. Se llama un profesor, no importa el nombre. De que decir, me llevo periodistas de Los Ángeles, una caja de champán aquí, acá en realidad. Yo estuve estudiando una cepa de un microbio, quinto que el otro, y mandarle respuesta al policía. Porque no me haces una nota. Y es como, entonces, bueno, eso pasa. Ahora, el primer foco lo hace, pero claro, de un modo más traslado. Pero, volviendo al tema, yo dije, ¿cuál es el experimento del Big Bang? ¿Cómo ir? ¿Cuáles eran las condiciones? Yo dije, ah, no, eso no se puede repetir, eso es especulativo. Pero la gente no hace esa distinción entre lo experimental y lo especulativo. Y es crucial, porque conocimiento experimental es el más fuerte. Pero la evolución no tiene que ver tanto con conocimientos experimentales, sino con una historia de la archivalencia. Cuando ustedes ven los cuadros de cómo se fue formando la imagen, cómo se fue formando la vida, todo lo que dice, todo lo que dice, aparece el hombre así, no la mujer. Sacando pecho. Dicen que todo eso es conocimiento fuerte, experimental, está todo probado. A la hora probado no la buscamos. Entonces, tenemos en la ciencia natural, tenemos ciencias experimentales y no experimentales. O sea, conocimientos científicos experimentales y conocimientos científicos no experimentales. Y en la ciencia social, en general, los conocimientos científicos no son experimentales, porque no se puede experimentar con seres humanos, en tanto que seres libres. Obviamente, lo puedo experimentar sobre la reacción del páncreas a ciertas influencias. Pero ahí no estoy tratando con agentes libres. De cualquier manera, de cualquier manera, y con esto termino esta primera parte, esta distinción entre social y natural es una distinción pedagógica. Hay zonas grises que se discuten. Cuidado, en principio sabemos qué es social y sabemos qué es estudiar. Por ejemplo, es decir que en Francia el autismo se criminalizaba a la familia. ¿Por qué? Porque se pensaba que el autismo era producido con una cuestión de comunicación social familiar, por ejemplo, en una conducta de diálogo, en una patología de origen social. Mientras que otros dicen no. En un origen orgánico, hay ciertos genes que excluyen en ciertas partes del cerebro, por lo tanto en ciertas partes de la conducta, que se discutía. ¿Es una enfermedad o un problema de base social o un problema de base natural? Y ahí lo leía a cada uno. Por eso digo que hay zonas grises en discusión. ¿Cuántas partes de la conducta hay? Nos peleamos en una mesa y decían, mira, son así. Y otros dicen, no, no son así. Si vos los educás bien, vas a ver que cambia. Hasta esto ya venía de ver con los tres chiflados. Que hacían esas películas que un millonario los tomaba a ver si los podía reeducar. Y bueno, así que esto es muy importante. Acá son los agentes libres. Note también que las ciencias sociales no son simplemente las ciencias que estudian a las personas. También estudian aquellas organizaciones, no personas, pero organizaciones como Juegos de Fútbol, como empresas, como sindicatos, como partidos políticos. Lo que sucede que a la base de esas organizaciones sociales, sí están los aspectos libres. Es una persona que toman decisiones. Y que toman decisiones así, o pueden tomar la SAP. Por eso nunca voy a encontrar universalidades. Aunque voy a encontrar universalidades. Porque en general, cada uno decide a su manera. En general, decidimos todos de la misma manera. Bien. ¿Se entendió entonces? No, no. ¿Se vio entonces lo que es científico? Vamos a ver. Estos son términos de una escóloga plural en el cual no nos podemos mover adecuadamente después. Dijimos que la ciencia es el claro del producto. Es más, cuando uno va a un libro de física, a un libro de química, a un libro de lingüística, ¿qué encuentra? La teoría, hipótesis, de esos principios. Esos son los productos de la Argentina y están acá. Y las hipótesis científicas son suposiciones que vienen de los eventos confirmatorios. Y eso, yo estoy, discúlpenme, hipofachistas dictando en este momento, pero para la conveniencia de ustedes, vamos a ver, tan metódicamente. O sea, una hipótesis científica es una suposición que tiene elementos a favor. Pero cuidado, como dijimos antes, tener elementos a favor no quiere decir que, por lo tanto, es verdadera. O sea, dar un salquito más. Porque el día de mañana, hipótesis que tengo por buenas, puede mostrarse falta. Quizás porque existe una mala infección de los datos que la fundamental, o quizás porque puede aparecer casos que la contradiga. Nunca puedo decir, no, esta hipótesis nunca va a aparecer nada que la contradiga. Ahora, tenemos que distinguir las hipótesis científicas de la mera hipótesis. Una mera hipótesis, ¿sí? Es una hipótesis que yo lo digo con falta, tampoco tengo el momento de decir que es verdadera. Imagínense una, una cosa interesante, y la prometo yo les hago, que todo lo que se diga acaba de tener identificación. Los ejemplos no prueban, pero ilustran a la inteligencia sobre qué se quiere decir. Entonces, si yo digo, hay vida extraterrestre, o sea, hay vida inteligente fuera de la galaxia. Esa hipótesis, tanto que yo ofrezca fundamentos, es una mera hipótesis. No es falsa, pero tampoco es confirmada. Acá la discusión no es falso doladero, es falso confirmado. ¿Bien? Entonces, hay vida extraterrestre, inteligencia, no vida extraterrestre. O mira, en el sentido que lo utiliza para nosotros es el metabolismo integral de esta célula arteriosa. Fuera de la galaxia. Supongamos que alguien me diga, es falso. ¿Cómo sabes que es falso? ¿Ya son todos los planistas de toda la galaxia, de todos los sistemas? Bueno, no. Pero si el psico antiguo me dice, no, yo no tengo que probar. Son cosas que ustedes tienen que probar. Es una mera hipótesis. En realidad, la hipótesis puede ser falsa, con el cerebral, puede ser mera hipótesis. La ciencia, lo que entra dentro del índice de la ciencia, son las hipótesis que tienen que probar. Pero siempre, sabiendo, este es el ojo del científico, del académico, del profesor, y con el que usted un día se tiene por buenas, otro día se puede tener por mal. ¿Bien? Ejemplos de un buen buen cubito de agua. Un ejemplo, para que no vean que son cosas del tiempo de mi viñaje. Uno podría decir, bueno, sí, el ejemplo de que los hombres hasta que apareció copérnico creían que el sol que escribió alrededor de la tierra y copérnico acuñó la hipótesis que es al revés. Y me digan, bueno, está bien, pero ¿cuánto? ¿Esto fue de 500 años? No. Un ejemplo reciente. Dos. Para que vean que esto tiene vida y es como motor de la ciencia, es esa dialéctica de una hipótesis que creo verdadera en nuestro lenguaje, que está confirmada, y no los elementos que aparecen, pero es así. Fíjense, en los profesores de biología, bueno, en la profesión cultural, todos mismos que lo sé en el colegio, en los organismos, hay dos matromoléculas típicas de los organismos vivos. Hay muchas más moléculas, pero sí, pero los organismos vivos son las proteínas y los ácidos suplecos. Los ácidos suplecos son los que trasladan o contienen la información. Las proteínas, sean enzimas o proteínas estructurales o membranas, lo que sea, hacen el trabajo. El software, el hardware. Pero cuidado, el rol estaba bien definido. Los ácidos suplecos, yo de la información, las enzimas y las proteínas realizan funciones o tienen funciones estructurales. El premio Nobel de Psicofímica se dio, y me acuerdo que estaba en Estados Unidos, justamente por alguien que descubrió que será fácil, que hay ciertos ácidos suplecos que hacen funciones típicas de las proteínas, se llaman tremoquinos. Por eso fueron dados dos premios Nobel. por dos investigadores que no se resignaron. Así, no, tengo un ácido nucleico. Y eso pasó. Fíjense, hay una secuencia de RNA que hace funciones típicas de las proteínas. Y eso lo descubrió en España. Fíjense, no. Entonces, en un instituto de la Reina, apasionado por la Reina. Fíjense, en un momento. Y me decía, cuando vimos, a través de los aparatos, a través de la red, que había funciones enzimáticas, pensamos que habíamos purificado más la muestra y que habían quedado enzimas. Y no se escribieron fe, no se animaron a pensar, bueno, pero a lo mejor que estudiaban tenía, realiza funciones enzimáticas. Y me acuerdo que dijo, nos perdimos el premio Nobel. Fíjense. Y tomase un búter colorado, el alma de Harvard, y sacaron por eso. Ahí tiene un ejemplo. Y el otro ejemplo lo tiene en un diario de junio del año pasado. Cuando, en el gran experimento entre el Monte Gran Chacho y el Monte Blanco, hicieron un experimento para tratar, aparentemente con los resultados positivos, pero esas cosas, como lo de mí, no sé si era para los hijos, trataron de demostrar que los neutrinos son más rápidos que la velocidad límite y que ponen la teoría de la relatividad como velocidad posible para cualquier tipo de porción. Entonces, ahí tienen como hipótesis que se dan por buenas, se ponen en juego, a veces resulta fácil, a veces la comunidad, para los que creen que la ciencia es mutable. No es mutable, es mutable, pero no es mutable por la mera opinión, como puede ser la política o la biología, sino porque nuevos descubrimientos, nuevas tecnologías que permitan nuevos descubrimientos, van poniendo en juego las cosas. Lo que sucede es que es mucho más anártico y mucho más rápido en las ciencias sociales que en las ciencias naturales, pero en las ciencias naturales también pasan. Entonces, la idea, no, las teorías están probadas, porque está probado, está probado. Sí. Bueno. Ahora, tenemos que distinguir entre las hipótesis que son singulares, que me llaman existenciales en la obra, generales y universales. Una hipótesis singular es una suposición respecto de un evento que sucedió actualmente o antes. Cuando yo digo que San Martín resignó el resto de la reconquista de América a Bolívar porque Bolívar tenía un grado más alto en la mozonería o San Martín tenía problemas personales y no quería seguir. eso es una hipótesis. A lo mejor la puedo hacer flautita mediante cartas, documentos, pero es una hipótesis que se refería a un evento en particular, no a una generalidad. Cuidado. Las hipótesis generales ya las explicamos cuando yo afirmo respecto a mi conjunto que más del 50% de sus miembros presentan una carácterística. Eso lo hago mediante trabajos estadísticos en general. Esa es una hipótesis general. Es el trabajito de batalla de las ciencias sociales, pero cuidado. En física también, en mecánica estadística. Bien. Y por último la tenemos las hipótesis universales. Cuando digo que todos los miembros de un conjunto tienen esta característica. Es el ideal. Porque cuando yo tengo una hipótesis universal confirmada puedo hacer una previsión total. Y yo digo, por ejemplo, perdón, si soy hipótesis escolar, según las cosas, creo. Pero yo digo, todos los que están acá son católicos. Esto es muy fácil para mí decirla también. Ahora, si lo digo, más del 50% acá los son católicos, tú me hiciste ella. Ahí te ves. Lo general le sirve mucho, pero no es la panacea. Lo que pasa es que en ciencias sociales, por la irregularidad de la conducta humana, nunca voy a encontrar regularidades absolutas. Si voy a encontrar regularidades generalizadas, conductas generalizadas de sindicatos, de partidos políticos, de empresas, etc. Las leyes científicas son términos que hay que usar bien. Las hipótesis científicas son suposiciones confirmadas, con elementos a favor. Y pueden ser referidas a situaciones concretas, pueden ser referidas a generalidades o pueden ser referidas a universalidades. Cuando, y muestro dialécticamente cómo funciona esto, cuando le digo, mirá, todos los que viven ahí, los que viven en la vida San Martín, son delincuentes. La gente me dice, no podés universalizar, porque yo conozco a una señora que vive ahí y dice, no. Pero si no es la respuesta conozca de un campo de San Martín. No, de un campo de San Martín. No, de un campo de San Martín no puede ser fundamental. Y para eso están las ciencias sociales. Bien. Las leyes científicas, hoy, podemos repetir esto, que incluso es como se habla hoy en el mundo de la ciencia. Si estuviéramos en el siglo XIX, la clase sería muy difícil. Muy difícil. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX a veces pensaba que las ciencias lograban la verdad. Y si un profesor, en Alemania, en Francia, en Inglaterra hubiera dicho, la ciencia tiene un carácter hipotécnico y provisional, de la oreja, lo hubieran puesto en la calle. Lo que hubieran dicho, decía en Inglaterra, típicamente, hay tres clases de conocimiento. El conocimiento teológico, que es absolutamente verdadero, y claro, la religión anglicana era la religión británica, y por lo tanto, tenía San Martín en el campo, puramente de Jacobo primero. Después viene el conocimiento científico, en el conocimiento verdadero y demostrado, y después tiene el conocimiento vulgar, que es de la gente, que dice que la cosa es de otro modo. Eso ya no va. ¿Qué es lo que no va? La segunda parte, la creencia de conocimientos científicos, conocimientos probados y verdaderos. No. ¿Qué es lo que cambió? Sobre todo a partir de la crisis de las ciencias europeas de la física, ¿verdad? Hoy se dice, no, no es conocimiento verdadero. Podría ser, no lo sabemos, pero por lo menos es conocimiento por otro lado. Y siempre estamos dispuestos a dar más atrás, si no los hechos, así lo mostramos. Ese es el ADT. Las leyes científicas hoy son, en general, hipótesis científicas universales expresadas matemáticamente. O sea, eso es como hoy se define una ley científica. Es importante aquí saber la diferencia entre los términos generales de la ciencia, no los específicos. Yo digo, por ejemplo, cuartos. Es un término específico. Le digo perundivo, por ejemplo, en lingüística, o perundio. Es un término específico. Pero si digo ley, ciencia, hipótesis, son términos que son comunes a todas las distintas científicas. Y este es el objetivo de algo que no es definido hasta ahora, no es caracterizado, es la epistemología. Una definición muy operativa, o una caracterización muy operativa de la epistemología, es decir, es aquí la disciplina que estudia el significado de los términos que son comunes en los lenguajes científicos, lo común en la ciencia. Entonces, si ustedes toman un trabajo, un artículo de lingüística, de arqueología, de mecánico-ondulatoria, de lo que quieran, van a encontrar diez mil palabras de un año en el principio. Pero van a encontrar algunas que se repiten siempre. Explicación, predicción, confirmación, verificación, falsación. Y no se preguntan, bueno, lo que es una enzima, la estudia el biólogo, él me va a dar el significado. Un Watt, los físicos, me van a dar la significación. Una periflástica pasiva, ah, no, 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 no. Y, ¿qué es una ley? ¿Y qué es una ley? ¿Y qué es una ley? La epistemología, cuando es constructiva, es un elemento. Después hay diferencias, pero hay que poner al medio lenguaje de la ciencia. Hay una publicación periódica, en internet, ¿no? Que son los proscilios, o sea, las actas de la Academia Nacional de Ciencia de los Estados Unidos, donde uno ve las publicaciones de la ciencia. O sea, nadie diría, que una teoría es un conjunto de verdades probadas. Inígenes que lo está planteando Reyes. Bien. Bueno, las leyes científicas son, en general, hipótesis científicas, pero expresadas matemáticamente. Por ejemplo, las leyes de Newton, las ecuaciones de Maxwell sobre el electromagnetismo, ¿eh? Las leyes científicas. Bueno, esas son de científicas. El concepto es muy verdadero, pero tiene una formulación matemática. Lo que yo sé es que, como esas palabras, ley, hipótesis, teoría, también están en boca de la ciencia común, tienen un doble significado. Cuando yo digo en el lenguaje común, teoría, para la ciencia común, bueno, es una suposición, así, como, según la teoría, en el artesanal, que yo digo, partía del curso y se pervenía bien. Las teorías científicas, a esto es muy importante, aunque se ve, obviamente, hasta dónde vamos, hoy han cambiado, porque en el año 50. En el año 50, un profesor de la Universidad de Stanford, en California, profesor Sufex, no tengo los profesores, S-U-P-P-E-S, Patrick Sufex, acuñó un nuevo modo de pensar las teorías científicas. Ahora lo explico para mí. Todo trato de explicar. Una teoría científica es un conjunto de hipótesis generadas, universales, porque tiene un amplio alcance, que es capaz de explicar diversos ámbitos de la realidad. Es mucho más que una hipótesis que va dirigida a un universo de objetos. Una típica hipótesis, hipótesis, no una teoría que diría, por ejemplo, todos los metales diversas van a estar. Ahí tenemos una hipótesis que trata de ser universal, es una suposición. Pero, fíjense, por ejemplo, la mecánica clásica que todos aprendimos en el colegio. Cuando Newton y su grupo forjaron, con gran deuda de Galileo y otros, la mecánica que estudiamos en el colegio, fíjense que podían explicar el equilibrio planetario, la caída de los cuerpos sobre la superficie terrestre, las mareas, incluso el comportamiento de los fluidos. Cuando yo veo que esas hipótesis, que son las tres leyes del movimiento y la ley de la gravitación y la realidad, tienen un amplio espectro de aplicación, digo, esto ya no es una hipótesis, es una teoría. Hay márgenes para la discusión, pero en general se entiende. Se entiende los fluidos. Bien. Pero, ¿cuál es la nueva concepción? La nueva concepción es esta. Cuando me tengo que adelantar acá, hay un concepto que tengo que adelantar, que es el de confirmación. Cada cosa de esta requiera ser un punto, pero no tenemos el mundo entero, el tiempo. Confirmación es cuando tenemos elementos a favor de la gente. Pero cuando tenemos elementos a favor de la gente, tal vez que esos elementos son muy fuertes y lo hacen caer, ellos se llaman falsación. Falsación es un término que se introdujo en el inglés en el año 58. La mayoría no vale. Pero ese tipo de discusiones es también para una lanza de fútbol, pero no en el mundo académico. Es como en el caso donde usted habló de los triángulos, de la suma de las ángulas de interiores, en el plan de definición, en el plan. Claro. No en el antiguo de espíritu. Ojo. Bueno. Pero por eso es muy difícil. Cilper fue el gran pensador. Crejó catorce problemas para que lo resumiera la humanidad. Algunos, otros, otros no. De más está decir que cuidado. Y también hay, así como hay cosas discutidas en el mundo de las ciencias científicas, lo que hay en el mundo de las ciencias formales. Eso es muy importante. La ciencia es fundamentalmente un conjunto de los problemas de algodón de los cuales tienen muchos otros y otros no. Los que son costores de matemáticas, acá hay algunos, decimos que tienen problemas con el problema de Fermat, lo que reciben está aprendiendo un poco. El problema de la hipótesis del continuo, el problema de la axioma de elección, que es fundamental para la axiomática anterior en conjunto. Son problemas abiertos. Si no nos prohibirían los científicos. Entonces, fíjense, terminamos esto. Los enunciados científicos de las ciencias empíricas podemos distinguirlos entre los que están confirmados, hay elementos razonables. Alguien le podría decir, bueno, pero en algunos casos son tan razonables que podríamos decir que no solo están confirmados, son verdaderos. Pero son casos excepcionales y no las más interesantes. Alguien le podría decir, por ejemplo, que el plomo se derrite a los ciencias científicos graves, pero eso no solo está confirmado. Juan, eso es verdadero. Sí, pero ese tipo de enunciados tan singularizados es un poco relevante. Pero, si son verdaderos, con más razones a su teoría se dice, la teoría está confirmado. Hay enunciados que son falsables en ciencia empírica. ¿Cuál? Todo. Falsables quiere decir que podrían ser falsos, lo cual no quiere decir que sean falsos. Son falsos. Son falsables. La falsabilidad es el elemento, y esto es muy crucial. La falsabilidad es el aire de familia o el elemento común de todas las informaciones de la ciencia empírica. Lo cual no quiere decir que sean falsos, sino que son falsables. Nunca hay ciencia empírica en la ciencia empírica en la ciencia empírica. Si esto es así, nunca va a parecer algo que, sobre todo en generalidad, no va a dar ningún caso que lo desminta tomarlo así. Entonces, estamos hablando de la crisis de la eterna humanidad. Eso no existe. Una buena pregunta cuando alguien, y acá nos vamos internando ya un poquito, me habla de la teoría de la evolución, de la macrovolución, y uno le pregunta, ¿es falsado? O sea, ¿quién debería pasar para que fuera falsa? Y quien le contesta, no, no hay nada que pueda pasar que puse que la teoría es falsa, esa persona no entiende cómo funciona la ciencia. Bien, pero ya vamos a eso. Y terminamos con esto. Ya sabemos lo que es ciencia, conocimiento confirmado, la opinión, cuando digo algo, pero no lo digo con la fuerza de la confirmación, sino lo digo porque lo pienso, tengo algunos elementos pero no fuertes, que es lo que nos va a pasar en la tercera encuentro, cuando hablemos, entre todos, de qué tiene que hacer la religión católica en este momento con la cuestión de la religión. ¿Por qué digo esto y me adelanto? Porque ustedes escuchan, por ejemplo, que algunos tienen un congreso educadoral católico del Universitario de San Juan, y dicen, no, la evolución es totalmente compatible con el cristianismo. Él le dice, pero, la expresión Dios creó al hombre de imagen y de su defensa, que es metafórica. Lo acaba de decir el Papa actual, Monseñor Recombió, en Jerusalén, a su tiempo, dijo Dios, pero no es la metáfora, no es común. El hombre se busca la evolución, pero el hombre Dios lo creó y su imagen no se me canta. Hay algo que no va ahí. Y cuidado, son cuestiones, esto acá, nos permite un minuto desde el punto de vista religioso, nada más. Es una cuestión abierta que se puede discutir entre los católicos. No es que el Papa dijo, voy a ver evolución como Juan Pablo II. No, es súper equivocado, igual que el Pio XII. Pero esto sí es opinión, lo que no es opinión es la cuestión dogmática, que es otra cosa. O sea, y eso Dios creó al hombre, además de la Escuela Santa, que está en la técnica. Lo pueden ver ahí. La pseudociencia, palabra importante, es lo que no es ciencia, pero pretende pasar por tal. No es lo que no es ciencia, la realidad no es ciencia, pero no pretende pasar por tal. Pseudociencia es cuando yo engaño. Un caso típico, aunque inocuo, es, por ejemplo, la astronomía. Cuando Lili Juru dice, bueno, y Plutón, y no sé qué, y ese día vengo a ser enamorada, y trata de, con las condiciones de los astros, de tal que hay una influencia sobre la evolución humana. Que yo es pseudociencia, porque intenta mostrar que es ciencia, sobre todo usando vacuamente los nombres. O sea, usar los nombres, y hay muchos más, ¿no? El que no se puede ver el pensamiento, por la mecánica cuántica, ha mostrado que hay una indeterminación, y tiene una pasta de palabras que nadie entiende, y por lo tanto, el oyente, ingenuo, dice, no, este tipo de tradiciones. Bueno, eso es pseudociencia. ¿Ven? Religión. Tenemos que, después vamos a ser absolutamente fieles al significado de los términos que estamos introduciendo. La religión es muy difícil de caracterizar. ¿Por qué? Porque también la religión, no se va a molestar a nada, el salario diminuo, yo creo que, los perros que se han encarnado las personas en la religión, y, 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 a discutir, una religión supone un libro sagrado que bajo el instrujo de Dios, algún elegido o alguno se ha escrito. También se ha escrito la Biblia, se ha escrito el Coral, se ha escrito el Evangelio. Esa es una caracterización mínima de la religión que nadie nos objetaría. El judaísmo, la religión musulmana o la católica tiene esa característica. Una religión de hacer mucho más. Es documentos, es autoridades, son edictos, hay una organización administrativa, todo eso es más. Pero lo fundamental es un conjunto, y acá hay una palabra, creencia, no conocimiento. Es la voluntad la que asiente, no la inteligencia. Porque si fuera la inteligencia el problema era de la religión y el problema era de la ciencia. Entonces cuando yo digo no, yo voy a demostrar científicamente un dogma, por ejemplo, el dogma de la encarnación. Bueno, perfecto, demostrarlo, pero en el momento que lo demostrar o darse los elementos para concitarlo deja de ser un dogma de la gente. Y hay que distinguir la, dejo la palabra esta por ahora, la religión de la teología. La teología es cuando ciertas religiones tienen organizado un conjunto de principios que la caracterizan. Hay otras que no. Hay creencias vagas, muy generales. En el caso, por ejemplo, de la religión católica, tiene un conjunto de dogmas que hacen a la religión católica y que si vos decís, bueno, yo estoy acordado con todos estos dogmas, lo ponés que no, y solvamos la sociedad a fuerza. Un católico no puede decir, bueno, yo creo todo eso, pero que María subió a los cielos, a su cuerpo, y no, 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 no me lo creo. Bueno, sea lo que sea, pero es muy importante para que no se diga eso, está contenido en la dogmática de la Iglesia católica. Hay parte dogmática y la parte que vamos a discutir nosotros, de evolución, no evolución, y todo eso tiene que ver con distribuir la parte dogmática de la parte no dogmática. La ideología es lo que se afirma y no se está dispuesto a reluciar ni se justifica. Típicamente la política. Yo soy lo que sea, y bueno, aunque los sectos muestren que lo que yo hago está mal, yo no renuncio a lo mío. No es como la ciencia, se afirma algo, ve que la realidad dice no, entonces retiro mi enunciado. La ideología afirma algo, la realidad dice otra cosa, pero yo sigo afirmando lo que afirma. Por eso a veces la ideología no se rompe, se rompe la cabeza de los otros sistemas. Bueno, técnicas de tecnología y naturalismo, último término que introduzco, el naturalismo es la ideología, o sea, es un subconjunto de las ideologías que dice que solo existe lo material. O sea, quizás yo no pueda explicar la evolución de todo, pero no voy a aceptar que hay una inteligencia creadora no material porque en mi ideología, porque no lo puedo probar, por eso que es ideológico, en mi ideología no cabe pensar hacia los rechazos de hace manos. Pero eso no podría ser verdadero, podría ser, aunque no sé cómo se podría probar, pero como no lo puedo probar es ideología y eso no es mi ciencia es mi filosofía. La filosofía y la ciencia tienen que ser capaces de reconocer el principio que podrían estar equivocados. La ideología eso no lo admite. Hay un famoso, lo conocí personalmente, famosísimo, que es uno de los que más pelea con esto y es uno de los que más me ha llevado a mí a hacer lo que estoy haciendo. De quedarme acoquinado en mi casa hablando de lo mal que hace algo yo también. Es que es Mario Buh, que es un profesor argentino, que es el rey del naturalismo. No sé si es como cura. Entonces, claro. Y con esto vamos a hacer un gentleman's agreement, el compromiso de diez minutos, si yo voy a decir un poquito. Como hay, el diseño inteligente trae elementos muy nuevos y muy potentes. Por eso es una reacción violenta. Si fuera decir inteligente, decir, no miren, por ejemplo, miren un sismo, miren la adaptación, miren el color, miren la perfección. Eso no pudo nacer con la tarde. No, estas son cosas muy antiguas, argumentos que los evolucionistas creen que pueden fácilmente derrotar y ya nadie volvería a argumentar contra esto. Quería volver a, como dicen los alemanes, café frío. Pero a partir del año 80, apareció una técnica muy importante, que se llama técnica de circunstancia que nos permite calcular la complejidad matemática de los vivientes. La complejidad matemática. Y si sabemos que hay una información y tenemos una hipótesis fuerte acerca del origen de la Tierra, podemos calcular, entonces, si esa complejidad, uno por más de 10 tiempos de boca. ¿Ven? Y muchas cosas más. Así que, cortamos acá, son las, qué bien, las 11. Nos reunimos nuevamente acá, para que no descanse 10 minutos, nos reunimos en 10 minutos. La otra Laía San Joel era una. Que podrían ser una sola, pero por alto tiempo, revisando la lógica, ¿eh? Bueno, vas con poe, lo que tienen que decir con esto, hay abundancia real. Hay un cérebre de los que he creado y no lo queréis volverteíco, un cérebre de los que he creado la lógica, non lo he creado de la lógica, un conjunto A que está metido en un conjunto B que está metido en un conjunto C, o sea que A está metido en el C pero cuidado, eso responde a un teorema lógica, pero hay teoremas que son menos evidentes pero son teoremas, y hay un teorema que es este, si ¿qué entonces Q? entonces Q entonces P, eso es fácil entonces, si una teoría tiene una consecuencia y yo le mostré esa consecuencia no es que la teoría falla pero no puedo decir P no es Q Q es 12 P cuidado, eso no es un teorema y si lo uso, es una falencia falencia y es de falacia, no es de carencia o sea, la falacia es un teorema fíjense si llueve, se moja la calle correcto se moja la calle y llueve no, puede haber ido Doña Rosa en una manguera entonces, ahí me dice bueno, esta teoría implica un experimento el experimento dio positivo por tanto la teoría es verdadera no puedo, no puedo decir P no es C, si Q entonces P ¿por qué? porque si hago una tabla de verdad recuerden su clase de lógica y matemática me va a dar que para no hablar de verdad de verdad, entonces nos intermenan los voluntarios podríamos dar un punto sobre esto pero no puede pero es un error muy común que la gente diga la teoría implica esto, esto y esto esto, esto y esto lo veo ah, entonces la teoría es verdadera no y sin ir más lejos fíjense por ejemplo lo que está en el estudio de la ciencia muchas teorías pueden explotar un mismo hecho es muy común si de los ellos se siguiera la verdad de la teoría por un hecho no podría haber más que una teoría pero fíjense por ejemplo en la historia de la física la naturaleza ondulatoria o la naturaleza corpuscular o en psicología por ejemplo las causas de la evolución viene la teoría cognitiva que dice una cosa la conductual te dice otra la sistémica te dice otra la psicoanalítica te dice otra ¿por qué hay una diaposidad por la teoría si el hecho es muy concreto? si el hecho es muy concreto no hay, las teorías implican cosas pero el cumplimiento de las cosas eso no quiere decir que la teoría es verdadera estamos cometiendo una falacia que se llama que no es verdadera no es una consecuencia P entonces Q Q entonces P no hace una tabla de verdad va a tener que no lo podés decir pero sí podés decir P entonces Q no Q entonces no P y este es el caso por el cual la falsación es un método correcto esta teoría implica estas consecuencias las consecuencias no se cumplen pero lo que no se cumple es la teoría pero si la teoría implica si estas consecuencias las consecuencias se cumplen la teoría de la verdad no porque otras teorías pueden también tener las mismas consecuencias y yo sé que es un poco abstracto pero vamos ahora a practicar algunas cosas que ni siquiera los que son evolucionistas de buena fe que los hay pobrecita dentro de la robotomía no, no es tal cual es que si uno entra a una facultad de biología cualquiera y dice la teoría de la evolución está confirmada en realidad está aprobada uno como alumno de 16 años está confirmada está aprobada no tiene formación epistemológica no sabe que la teoría no se prueba tan excelente es un proceso la teoría como dice muy bien un aquel filósofo que puso en boca del gran público la palabra paradigma el filósofo de la preciosa carla excelente me fue sí no de buena fe ah, claro gracias muestra en sociología de la ciencia que es otra especialidad como las comunidades científicas son adiestradas como zona de estar la gente dentro de una religión salvo los que tienen un carácter muy crítico pueden pensar que la teoría que está siendo educada podría no ser la correcta pero en general esa gente es marginada además el tipo de sociología de la ciencia es una ciencia acá acabamos con una especialidad en sociología por ejemplo es muy importante los grupos de investigación hay alguien que duda de lo que está haciendo el que dice el grupo de investigación en Estados Unidos donde el dinero viene para el proyecto para el suelo no viene como en el caso de la provincia del gobierno vos sos heterodoxo en el grupo estás de más buscate un grupo que se dice como vos ¿está bien? podría dar mi ejemplo estoy tratando de eso la pregunta que tenía para la mamá venía de antes de la primera parte pero era esto porque usted planteaba como si la ciencia y la ideología como dos ámbitos diferentes totalmente pero en la realidad sí, totalmente uno lo divide conceptualmente la ciencia es la objetividad dispuesta a renunciar a lo que afirma tan pronto aparezcan instancias que contra la realidad diga que no pero en la práctica eso es la teoría en la práctica no resulta así ¿por qué? primero porque era una cuestión temporal pasamos a un caso histórico hermosísimo Newton tuvo que enfrentar numerosos problemas pero ¿qué hacía cuando le venían por escrito porque tenía que ser por escrito ahí nacieron las explicaciones científicas las críticas las críticas como una pausísima Newton como toda estrella y Frank Hopkins del siglo XVII quería que los otros indígenas él había fundado la Royal Society y además había sido nombrado por el rey ministro y quería que el pensamiento fuera conocido en Francia entonces había dos tres revistas de ciencia en ese momento estaban mil siete mil seis ochenta y pico no menos estaba en la Royal Transaction de la Royal Society el Journal de Saban en Francia y el Acta de Univitorum en lo que después sería Alemania y quería publicarlo en el Journal de Saban en una época que en Francia le vivió en Europa vivió un típico de Europa pero él y los franceses le dijeron que ellos iban a publicar un artículo pero que él se comprometiera a explicar el milagro que él evocaba ¿cuál es el milagro? la acción de esta o sea la gravedad yo digo la luna atrae el agua de los océanos de los lados pero ¿y a través de qué medio? hay un medio o hay una ciencia ¿cómo puedo yo actuar a distancia? entonces Newton se comprometió a hacerlo nunca lo hizo o sea las objeciones van al cajón esto es la realidad de la ciencia van al cajón bajo la fe de que en el mañana se han explicado y como vamos a ver en el cajón de la teoría neobaruniana está reflejo o sea se meten en el cajón es cierto en la pureza del concepto es como lo que hicimos con ciencias sociales y naturales son muy claras en principio pero cuidado eso es una crisis ideología es una cosa ciencia es otra pero después se juntan las cosas entonces la gente funciona ideológicamente y eso no se puede evitar son personas que olvidan las reglas básicas de la ciencia se apasionan y se panderan en una teoría y no la piensan abandonar y esto es mucho más así cuando hay interés está muy profundo cuando hay visiones está muy profundo un conductista en un terapio cognitivo no se van a pelear a piña por la cuestión de de las causas de la detención laboral pero por ejemplo en el congreso hace muchos años yo estaba en este momento acá en Buenos Aires una reunión en el congreso sobre la cuestión de la ley de aborto terminara su padre pero por qué porque había cosas que se han anunciado con mucho peso este año o bien continuamos veamos acá dos cosas por eso hay evolucionistas de buena fe que claro de la izquierda dice la verdad es como si ustedes entran a la universidad y dicen bien la teoría cuántica es la verdadera teoría de la materia en su escala menor pero hay cosas que la gente no sabe y que los mismos evolucionistas no saben deberían salir sin necesidad de reducir a su evolucionismo pero son distinciones las distinciones no prueban nada pero aclaran la misma la primera fíjense realidad de evolucionismo y mecanismos de la evolución ¿qué es la realidad de la evolución? es una hipótesis para mí para mí pero esto lo dejamos para la última clase falta pero es una hipótesis que los evolucionistas dan por confirmada y ¿qué dice esa hipótesis? que los vivientes como vemos ahora las rosas las cebras los árboles las pecarachas ¿ven? no hay que pensar en el nombre de las cabanas son productos de un proceso natural por el cual la vida fue tomando diferentes formas esa sería la hipótesis y eso dicen eso es lo que sucedió a lo largo de la época más o menos eso comenzó en 2.500 millones de años van a decir cuando aparecieron las primeras organismos las primeras eucariotas después aparecieron las eucariotas hasta los procesosuarios bla 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 y el arroz de la vida bueno pero fíjense que el que sostiene la hipótesis de la evolución todavía no me ha dicho cómo fue entonces una cosa es sostenar la evolución y otra es decirme cuál fue el mecanismo por el cual eso sucedió por eso cuando uno dice ¿estás de acuerdo con la teoría de la evolución? lo primero que uno me va a preguntar es con la hipótesis que los vivientes de hoy son descendientes de otros vivientes aunque no supamos cómo o con algún mecanismo peculiar dos cosas distintas y tan distintas son desde un punto de vista sistemológico que uno puede decir mira yo estoy porque soy naturalista estoy de acuerdo con la hipótesis de la realidad de la evolución pero en realidad no sé si hay algún mecanismo ya lo descubriremos ¿se entiende? muy fuerte entonces ¿por qué pongo esto? porque se ha hecho el liché que evolucione la evolución y no es así yo puedo decir yo soy evolucionista la vida progresó y no hay otras fuerzas en el universo así que de algún modo la evolución se dio pero no sé cómo fue entonces estoy de acuerdo con la hipótesis de la realidad de la evolución pero no no digo cómo fue después de esto toma claridad la segunda parte hay teorías de los mecanismos de la evolución o sea dentro de la comunidad de las ciencias biológicas hay una disciplina que se llama biología evolutiva que es donde teóricamente se tienen que mostrar las cuatro teorías actuales sobre cómo fue la evolución la primera de ellas la que tiene mejor mercado acá parece demuestra la cuestión de digamos quién hace la mejor propaganda quién tiene más miembros que podría no coincidir con la que es mejor es la teoría llamada neoderminana pero no por favor y vuelvo a insistir al riesgo de causar que la teoría neoderminana de la evolución no es una teoría de la hipótesis de la realidad de la evolución la supone pero es una teoría sobre cómo se dio o sea es una teoría sobre el mecanismo de la evolución otra teoría de la evolución ella es tenida por otra escuela que se llama escuela simbiótica simbiótica o simbiogénica yo les pido por favor que vayan a la a la wikipedia no hay que ir a ningún lado pero esto esto es acá ya empiezan los enganos porque muchos dicen no la teoría de la evolución es la teoría de la milga bueno esa es la segunda teoría sostenida por gente muy prestigiosa sobre todo en el mundo de la psicología sostenida por una profesora de la cual los galunianos se burlaron hasta cansarse y que después una serie de historias le dio mucha fuerza a su pésimo que se llama Lin Margulis ¿cómo suena? Margulis en un estilo que van a nivel a Margulis después yo la nombró a ella también Yan Sa a quien lo conocí en Lisboa un excelente profesor S.A.P.G. Yan Sa Yan J.A.N. S.A.P.S. el excelente investigador también de la escuela sintiótica de la escuela que había centenas de ideólogos no es que son dos que están en contra del neoliberalismo no, no, es toda una escuela completa con sus propios lenguajes con sus propias reglas y que odian a los galunianos más que los puede odiar un creacionista bíblico de esos predicadores que toman la regla aquí de la letra ¿no? Aparece una tercera teoría que tiene muchos adherentes que vienen de la física de las matemáticas que se llama Stuart Kaufman yo no lo explico acá porque en principio va a tener donde escribir pero Kaufman como suena pero con nombre de final Stuart Kaufman para la gente que está en física y en matemáticas que este nombre es muy importante porque uno pensaría y acá lo preveno de un error que la cuestión de la biología es la evolución biológica que van a ver que en el fondo no es la biológica como matemática y de otros tipos pero no es importante es la tercera teoría y es una teoría de la auto-organización o en inglés self-organization pero yo les pido que es importante como este este grupo de estar no digo seminario pretende ser abierto y pretende ser objetivo y no tengo obligación de nombrar a todos los que piensan distintos de lo que no pienso nombrarlos para que ustedes vean sus obras sus teorías sus cóctes sus libros sus cosas y hay una cuarta teoría pero que es una teoría de los mecanismos de evolución que es la de Kudmin y Weber K-O-O-V de larga y griega y Deller como en alemán ¿no? W-E de larga que se llama estructuralismo también muy cercana a la música los que son de física se preguntarán ¿cómo es esto? y claro son los sistemas de autoorganización en cuya origen muy lejano está la teoría del psicoagismo que la toma tan de orden porque la vida es orden ahí por ahí viene la cosa entonces como resultado de esta distinción la pregunta ¿crees en la evolución? es una pregunta de los telos que uno inmediatamente la puede disantir y decir ¿qué quiere decir que crees en la evolución? ¿que tenés una teoría de los mecanismos o simplemente decir su evolución aunque no sabés cómo fue? esto es un punto crucial en esa distinción estamos perdidos porque entonces como la gente no conoce esta distinción le dicen no la teoría de la evolución es la teoría de la humana una persona inteligente con esta formación dice no la teoría de la humana es un modo peculiar de pensar cómo se dieron esos pasos que vinieron de los productos actuales y terminaron como somos como nosotros eso es la primera al distinguir la hipótesis de la realidad de la evolución de la hipótesis de los mecanismos de la evolución llamados teorías de la evolución estas cosas a la gente que no sabe pero no se la dice se envuelve es como si usted dejara convertir a algo donde dijeran mirá vos sos religioso pero ser religioso hoy es ser católico no estarse ganando puede ser religioso pero no ser católico incluso puede ser cristiano y puede no ser católico eso lo ve cualquiera se puede ser evolucionista teniendo C la realidad de la evolución C ahora voy a explicar porque pero en fin de día yo no conozco ninguna teoría es que particularmente explico como fuente yo creo que pasó así porque en el mundo no hay nada ¿quién? ¿cuáles son los suelos contra de la hipótesis de la realidad no ya de las teorías de los suelos ¿cuáles son los trozos que llevan a la gente a adherir a la gente común a adherir el naturalismo no hay otro ser que puede haber creado la vida más que la fuerza de la naturaleza y que hay otro contra de los no yo no tengo que lo voy a pedir ah bueno entonces igual de una manera u otra ¿y cuáles son los contras la complicidad que tenemos sobre todo los seres superiores como el hombre el cerebro la organización de sus padres y todo eso decir que eso no hizo las fuerzas ciegas de la naturaleza de la hongaría como dicen los italianos el desafío de Fález de Camarito Fález era un orifico abitano de principios de 1806 cuando estaban los intereses también como no saben ya dijo una cosa muy importante que los italianos creyeron haber superado y que hoy sabemos que ya no se puede superar pero lo sabemos a partir de los vitores Fález dijo ¿cómo al principio que el ojo humano desapareció la anatomía del ojo era bien conocida los lentes de una de óvnidos se han ido formando por parte y únicamente se sirve cuando está terminado ese es el desafío de Fález ¿por qué? porque una de las cosas que uno ve en evolución es que las cosas no pueden ser producto de un acto súbito porque la formación de alta complejidad no puede ser una cosa que se forman en un movimiento solo pero el estilo esperta y esperta paso a paso pero paso a paso esto es como el ojo un chile que el primero se formó en el medio óptico y con eso se habla pero después con la espera y después vino un viejo oscuro y después vinieron los ponos y pasó un chile pero claro pero todas esas palabras que lo van teniendo es un lastre porque no lo hacemos poco entonces lo que quiero decir simplemente con esto ¿qué es el punto de vista impetivo? y el estreno en el naturalismo es porque son en el mundo aceptan una ideología que es la incorrecta mira en el mundo no hay otras fuerzas más que las que con el mundo son las libertades de la gente que es la química algo debió pasar se hizo la vida para saber cómo se divertificó la vida para saber cómo pero yo pienso esto no pienso que las fuerzas las en el mundo creo que el libro se aboza en lo que es y los que dicen mira yo estoy asombrado por la complejidad tanto Tomás que fue un filósofo del siglo XIII escribió varias cosas pero no sé mucho pasar y resumió una serie de pruebas o defendí las pruebas de la existencia de Dios al comienzo de la cuestión de Buda de la teoría lógica y la quinta prueba habla del orden del mundo no habla del orden de los genéticos pero trata de mostrar que hay algo una superior trascendente por el orden que vemos en el mundo de las cosas en el mundo de la naturaleza el desafío de parálida es mucho más complejo porque habla de la traducción perfecto ahora hay que atender a esto que viene enseguida entendamos esto relación entre las hipótesis de la evolución y sus teorías y esto ya hay cosecha personal si hubo evolución tenemos obligación de mostrarle la evolución no puede decir hubo evolución que no lo sé ¿por qué? porque la complejidad de la vida y eso es la complejidad del ser humano y yo le pregunto a ella por ejemplo ¿cuál es el número del ser humano de Obama? le pregunto ¿ella necesita recorrer todo su memoria? no lo tengo no, en un segundo lo sabe bueno, esa complejidad esa complejidad del ser humano y todo eso hace que sea increíble pensar que fuera evolución entonces es ahí como se relaciona la hipótesis de la realidad con la hipótesis de la teoría como la teoría ojo si vos decís que hubo evolución ¿ok? ¿cuál fue el mecanismo? y si no lo tenés entonces borrarás el ser humano pero no hay que caer en el error frontal es muy común en los cristianos que no entienden esto si no muestras un mecanismo entonces no puedo evolucionar no, no puedo decir no lo sé ¿bien? entonces por ejemplo lo como un escrito que les voy a alejar yo pienso que lo mejor es dejarlo en el colegio en una carteta en el colegio San Francisco Javier escrito esos devolucionistas devolucionistas pero que ustedes vean ¿cómo? lo voy a hacer la semana que viene a mediados de la semana que viene lo dejo en el colegio ¿sabes? un error muy común es pensar que porque no hay una teoría correcta por lo tanto no hubo evolución no, no no puedo decir nada pero si vos sostienes evolución entonces es como usted lo mecanismo o sea es la la reivindicación para mí de la existencia de un ser inteligente que el error de una vida se tiene que hacer positivamente no decir como no hay ninguna teoría que cierre yo tengo derecho a afirmar que Dios existe no tengo que mostrar elementos confirmatorios y razonables no basta decir porque hasta ahora no se dan cuenta porque nadie podría decir bueno hasta ahora no pero ya va a aparecer cuidado sí pero puedo llegar a decir que el nombre ha evolucionado si yo veo los comportamientos del niño que están adelantados que hay de la extrematura y muchas cosas así pero ¿hay evolucionado? claro pero acá no es perfecto pero acá nos estamos adelantando a algo que vamos a definir inmediatamente y que es otra fuente de engaño viene enseguida hay que distinguir las instituciones son las que nos van metiendo para no ser de los serios discusen que quiero decir si no distinguimos el hipótesis de la realidad y teoría de la evolución nos tragamos que el darwinismo es la hipótesis sentiente bien acá pasa exactamente lo mismo en biología hay dos hay dos partes una se llama micro evolución y la otra se llama macro evolución por ejemplo y vamos a ejemplos reales no el profesor no tiene ejemplo que se lo haya aprendido fíjense esto fíjense los tipos de evolución supongamos que nosotros vivimos en Juan Chó en la chica ¿qué es lo de Juan Chó? porque es una relación más contaminada por la contaminación de los trabajos de pago y de la recuperación tanto eso que la gente está en un barrijo por la fe en Juan si yo tuviera un gráfico estadístico de la población vería que siempre hay un cierto de su proceso que tiene eosinófilos muy altos es eosinófilos que promueve la alergia entonces obviamente si yo sigo investigando las tasas de gente con eosinófilos va a ir independiente y a lo largo vamos a tener una población que es donde los portadores de condiciones propizas a ver la alergia es que no hay pero ¿por qué? por eliminación entonces digo hay un cambio en la población pero es un cambio pictorocoductivo no es que eso se lleva a otra ejemplo otro caso la población promedio por ejemplo de los Estados Unidos a los ajos creció en estatura en un siglo creció un poquito o sea promedio creció de 1 a 68 yo no soy de 1 a 62 promedio o cambio de evolución pero eso es micro biología pero la micro revolución pongo los dos casos que siempre son los cabellitos de la tanda para que ustedes lo vean el caso de la visto de su daria es el más famoso del que cita porque claro cuando uno va acá me estoy adelantando la pregunta me olvidó de la tanda supongamos había una mariposa en la Inglaterra preindustrial muy colorida que es la visto de su daria de unos hermosos colores y con el tiempo los naturalistas naturalistas se llama biología al que va al campo se observa las cosas del campo la naturaleza misma observaban que apareció una variante otra población por un lado donde visto de tu daria dijeron ¿qué pasó? acá hubo una pequeña mutación o una mutación que cambió la coloración pero que le permitió ya en la época de los jeans de las fábricas al estar posada por un solo de los árboles es capaz de los generadores ¿por qué? porque pasaba inadvertida mientras que la otra con su hermoso color azul se la comina pero cuidado vos no podés decir bueno y del mismo modo como una visto pecunaria mudó el color entonces del mismo modo ahí la palabra está engañando del mismo modo es como ha pasado con el aumento de los vivientes como los cacharrones por ejemplo las aves salieron de los respires pequeños cambios fueron llevando a eso yo eso no te lo puedo explicar porque no conozco el dicho colóxico donde se produjo pero en principio el mecanismo es el mismo y ahí es donde uno dice cuidado eso lo dicen todos los biólogos que no son carbonistas pero si evolucionistas un caso típico Steven Stanley cumplió también una cosa es la microevolución y otra es la macroevolución lo que lo que lo que interesa es la macroevolución la formación de especies no el cambio en poblaciones cualquiera se da cuenta que en las poblaciones hay variantes van cambiando tiene que ver con la composición genética la composición ética pero el asunto es que esos pequeños cambios que se dan la población genética son los que terminan que en otras especies género fila órdenes etcétera entonces esa nosotros podemos ver muchos años en la población muchísimo pero son esos los que se llevan a otras especies y en general es el perro acá me voy a dar un poquito pero en seguida vuelvo al canal fíjense que Darwin dedicó mucho en la selección artificial la selección artificial la selección artificial la practicaban bien los romanos y los griegos para hacer caballos de carrera ser los pitazos el invento más moderno del hombre el perro uno ve uno de esos chiquititos anglóticos y los grandes y son la misma especie ahora fíjense las herramientas de Darwin si el hombre fíjense un que es el gran alejo que es con la canción de eso y dice que son aquí ingenios ¿no? 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 ¿feliz? ¿qué es? ¿no? ¿no? no, pero que son poderes ¿sí? ¿son poderes que hay que estar rotinamente con ellos? ¿no? ¿cómo? dice claro yo puedo conseguir con esto el topo argentino o el Pittsburgh yo puedo conseguir lo han conseguido con esto el topo argentino o también los que me hacen en el plan esto es lo que también te da si el hombre en pocas generaciones es capaz de hacer tantos cambios que es una calación que no podrá hacer la naturaleza si no hay ganas pero hay que dibujar dos cosas primero que piensan que es el evento de los productos de la naturaleza inteligente y segundo que el gorgas del perro podrá hacer mi grado a la a la a la forma primitiva no se convierte de la naturaleza pero que yo me adelanto sin tener cosas mucho más específicas pero que yo que se intenta acá no caer en pensar que porque yo puedo explicar eventos microevolucivos la teoría de la evolución que tiene que ver con la formación de gente que está probada no una persona inteligente así como distingue entre la teoría de la realidad la hipótesis y la realidad y la hipótesis de los mecanismos porque después hay que el que quiere criticar la evolución o quiere afirmarse en ella tiene que estudiar las cuatro escuelas y si hubiera una quinta que da y reparte da y decir bueno ninguna de esas recomiendas pero como yo soy naturalista sigo diciendo que ya la vamos a encontrar y podría y eso sería ideología pero también sería un error de un católico decir están todas mal por lo tanto lo que dice la rica está bien eso es buscar desde la religión pero no lo que estamos haciendo acá ni lo que vamos a hacer la clase de hoy tómenla como una especie de introducción de sentencia pero ya vamos ahí digamos a aportar el ganador de hoy ¿no? ¿con respecto a la teoría de evolución ¿cómo juega? bueno ahí vamos ahí vamos ¿cómo juega la genética con la teoría de evolución? hasta el momento tenemos ¿no? hasta las 13 está pedido hasta las 13 bueno ¿todos tienen las mamás de familia hasta qué hora pueden díganme la verdad 12 y media hacemos 12 y media bueno ok pero esto yo voy por partes yo me viene la genética la genética molecular la genética la genética ¿no? 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 acá empezamos otro vean ustedes otro antecedente la hipótesis de la realidad de la evolución ya está dando los filósofos por lo tanto una de las mayores sacrañas aunque juega un rol mucho menor en nuestra argumentación pero es bueno saberlo es que Darwin descubrió la evolución no cuando Darwin propuso lo que propuso en su libro el origen de las espétencias la evolución era totalmente conocida y aceptada en los círculos académicos de los peos no por el mecanismo que propuso Darwin pero ya era un lugar común o sea estuvieron en este momento la universidad de Heidelberg y fue la de 1850 la gran evolución era un tópico común pero se lo ha hecho pasar por el que descubrió la historia de Fargo ha habido escenas de periodistas para empezar que era bueno de Darwin el amo Darwin que estaba viviendo la revolución que Darwin no lo menciona empezamos a ver ustedes un típico claro pero se lo hicieron ver los sectores entonces lo tuvo que incluir entre ellos estaba el jardinero del rey de sangre el último rey de sangre que sacó la cabeza de casualidad es Jean-Baptiste de Lamar Jean-Baptiste de Lamar corrobó en todo esto por favor era el jardinero de la estancia muy especializado en botánica y escribió un libro sobre la evolución con cuatro leyes de evolución para mostrar cómo los seres o sea es una teoría más de la de los mecanismos de la evolución porque ya no solo dijo que había evolución sino que era una teoría de los mecanismos de la evolución entre los cuales es el muy recordado porque es el primero que afirma la herencia de los caracteres activos lo cual hoy es un anatema pero tanto es así que la gente creía que por ejemplo hacía muchos deportes el hijo iba a salir también con pasión por los deportes no pero ese tipo de ideología y más ideología como llamaríamos creencias populares están muy diseminadas ¿eh? absolutamente diseminadas no había no se conocía casi nada las mujeres nacían embarazadas de la nobleza rondinense iban a teatos que estaban clasicas para que la nena nacieran con la profesión de tocar el piano o de eso y otras cosas no se conocía ni los N ni la RN ni nada era todo muy muy cristiano entonces lo primero que vemos acá es es fácil de Darwin cuando nos dicen Darwin descubrió la evolución ¿cuál es la respuesta académica? Darwin dio una teoría de los mecanismos de la evolución en cuanto a la hipótesis de la realidad de la evolución ya era un lugar común en la vida académica europea ¿cómo lo muestran los escritos de la mar a la rinero de la que se acomodó por la revolución parece que tomó lecciones en la Argentina y por ejemplo era ciudadano y ahí cien más entonces y justo en la época de Aristóteles sabía en los prensocráticos sabía quién expresaba eso pero Darwin al igual que la mar acepta la teoría de los characciones adquiridos o sea que si yo realizo una función esa función o una ¿qué se llamaría? una habilidad esa habilidad la paso a la energía pero aquello por lo que fue beneficenciado la mar se trató de una manera especial por ejemplo hay muchas generaciones de conejos que le cortaba la cola pensando que si los caracteres adquiridos o de ya adquiridos en este caso fuera cierta esa hipótesis en algún momento los conejos se iban a nacer sin cola hoy lo sabemos bien la modificación de la herencia viene con la modificación de las células sexuales o del envión antes de la diferenciación para los seres sexuales o sea yo quiero alguna modificación en mi herencia tiene que ser en el ombro en el espermatozoide o en el envión antes de la diferenciación cuando comienza la diferenciación la mejor que sería pero no hay más atrás pero en esa época no se conocía nada de eso absolutamente nada y Darwin aceptó como la mal los caracteres adquiridos que después fueron analestematizados pero como hizo que la estabilización acabó lejos la ideología chauvinismo dijeron bueno si pero el Darwin si es verdad lo aceptaba pero el niño jugaba un rol menor que el Lamar pero lo aceptaba y aceptaba la característica ¿el carácter adquirido se habla de habilidades ¿cuál es la diferenciación con el carácter de la fisioterapia? está los caracteres adquiridos o sea el fenotipo del organismo es nuestra anatomía y nuestra fisiología anatomía y fisiología por ejemplo en cuanto a nuestra anatomía digamos yo puedo incrementar mi vestido muscular haciendo el fenómeno el fenómeno el fenómeno padre pensando que mi hijo también van a su fuerte y por ahí nace eso es un caso típico y se pensaba así y es más hay mucha gente que sigue pensando se llama tiene un nombre propio una mentalidad la madriana ¿ven? el padre del infuente el hijo del infuente porque yo sé que yo voy a actuar para genética es diferente es diferente ahí viene la pelea en la ciencia social y en la naturaleza ¿ven? pero no es diferente o cuestiones fisiológicas darle al chupi y decir bueno para mi hijo también le va a gustar la habilidad cólica porque yo como no si vos modificas la círula sexual ahí ahí lo podrías lograr cosas pero lo que pasa es que tocar esto es como tocamos en la otra esta previsión recién ahora usted sabe cómo se podría hacer que está prohibido porque en Europa está prohibido en Estados Unidos no está prohibido porque en este momento hay en noviembre del año pasado una fecha histórica para la humanidad parte de la partida se comenzó con el primer ensayo positivo de terapia la lipasa ¿qué es esto? la lipasa es una enfermedad por la falta de una enzima el nombre de lipasa se le grana la glasa yo no tengo esa enzima por un problema digamos de herencia de mi padre ¿cuál es la cura? bueno darte remedio para que puedas digerir la glasa esta supe la medicación pero ¿cuál es la cura ideal? que yo te ponga que transmita el gen que codifica en la célula de la que yo tomo acá el gen que codifica la lipasa y esa es la la glasa que lo puedo ahí está se tiene que repetir porque no lo hacen en líneas terminales y no lo hacen en líneas somáticas se tiene que repetir en tratamiento pero ya no dependen de una y los ritmos para acaban de salir dos tratamientos y el que espera que se use los explica pero una cosa es tocar la línea somática y otra cosa es tocar la línea terminal la línea terminal es la línea en la célula de la célula cuando estamos frente a radiación el problema es que esta radiación afecta a las células sexuales entonces ahí se verifica la generación pero todo eso de explicación de células sexuales o de los embriones los que el embrión como se llama los abortistas es de la sensación es de la gente es de la gente es de la gente el problema del organismo uno diría no, 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 pero eso nos estamos adelantando sí señora esto tiene que ver con el tema de nación de las madres que ahora hay que ver la medicina que es mi especialidad claro claro ¿y la medicina no es un otro diagnóstico? ¿el cienso natural o el cienso social? depende la medicina es un cienso natural que tiene que ver una naturaleza el cienso natural es un hermano con su ¿y la zona gris hay una zona gris que donde está por ejemplo la depresión algunos dicen o el artículo que explico hoy o la depresión algunos dicen mira tiene que la nombre lo dejó el padre le entrega el hermano a esto ¿qué querés que haga? y otros dicen no, mira en vos y la familia hay alguna porción orgánica que tiene que ver con los genes que tiene que ver con la psicología cerebral que tiene que ver con la depresión hay mucho por investigar el terreno entre cultura y cultura entre genética y hija pero nos vamos al tema ¿no? ahora para contestar bueno ni Darwin ni todos los que le precedieron sabían cuál es el material de la herencia decían bueno hay algo que pasa de padres a hijos ahí está la herencia pero ¿qué es lo que pasa de padres a hijos? y una persona muy modesta nada que ver con el Stephen Hawking ni con el Richard Dawkins ni con tres o cuatro vengan por acá en un monasterio incluido en la República de Checa hoy se puso a estudiar las plantas de guisaje la regularidad por la que se le daban estos caracteres como la forma del tallo el color de las flores etc y en ese pequeño trabajo que mantó a un hombre entonces se lo retrasaron digo para que vean como en la ciencia y se lo mandó a Darwin dar un día a Dios la carta esto es una opinión mía habrá dicho de este tipo que me viene a decir pero eso es una opinión malvada pero a él le escribieron lo importante descubrió esto que la herencia viene dada en factores discretos que no pudo identificar típicamente no pudo decir es esta porque sabemos que es el ADN hay hay una sustancia que en forma discreta o sea factores discretos regula los caracteres que hace la la fisiología y la anatomía de los pisantes y después pensó obviamente lo podemos defender al mundo de la vida nuestros caracteres hidrológicos que hacen antinhalamiento anatómicos que hacen la nuestra forma vienen dados de segmentos discretos y ese segmento discreto se descubrió en 1953 que era el ADN en 1950 se descubre que es el ADN en 1953 Walson y Eclin descubren la estructura química del ADN entonces a partir de ahí vamos a ver el sábado 30 cómo funciona la primera de las teorías de los mecanismos de la evolución que es el el arbolismo digamos hablando rápidamente ya lo pueden ver ustedes qué va a decir el arbolismo pequeños cambios crutógenos azarosa a veces resultan en cambios favorables para el organismo si son favorables para el organismo los que reciben esos cambios en el fenotipo en el organismo serán mejores más altos que otros y así van creándose la diferencia que va a llegar a la realización de la situación señora como en relación lo pasaba de los sistemas de violencia comúnmente antes de los creyentes de los personas que la mejor se han desarrollado en este estilo muscular si hijos también van a tener o personas que iban antiguamente a escuchar música en los teatros para que sus hijos fueran de información en realidad no se ve también si esa situación hay algo hay algo que no hay o sea las disposiciones que se ve también son genéticas hay algo que se llama yo lo voy a explicar el topo central de la biología molecular en realidad que esto es tan distrito de alguien que no vamos a ocupar después un pobrecuras a mal la ley pero que es el precursor de la cliente en el servicio con el cual los hace un sujeto el ADN no hay un mecanismo que le permita ni ir modificando o sea es así el artículo lo vamos a hacer en un video la práctica que viene tenemos el ADN el ADN va a transformarse en ARN el ARN viaja hasta los ribosomas los ribosomas los podones enganzan pero no hay un viaje de vuelta o sea por eso la línea terminal no la puedo modificar pero lo todo va a estar directamente por radiación por ingeniería genética pero naturalmente si yo voy y tomo sol y estoy todo el día quemado el nene no va a aparecer tocando no, no es eso pero porque no hay un mecanismo de retorno ese es el documento central de la biología molecular y lo que se llama también de Bairman Shield el escuro de Bairman bueno vamos a quedar así yo voy a dejar la semana que viene muchas cosas para que ustedes las vaya haciendo el espíritu de esto sobre todo que ustedes tengan elementos de cuento para decir ustedes mismos que estamos porque para y pueden tener un pensamiento que es mío o sea que yo me hago responsable no que sea grande o que sea niña o que yo es que el evolucionismo al mostrar o al presentar mostrar que el hombre produjo de las fuerzas ciegas es el que más está minando la creencia de la gente ya no en el catenicismo en cualquier religión y si aquello equivocadamente se consuela lo que se pasó con la ciencia católica de allá de San Juan bueno no a lo mejor es así pero atrás está Dios manejando todo cualquiera se da cuenta que nosotros se llaman meipótesis a dos o sea todo pasa naturalmente de tratar de estar Dios no fíjense que el dogma de la fe que podemos conocer a Dios por sus obras y hablar de esa manera sería decir no por su lugar no lo conozco pero como supongo que existe después de que con las obras o sea Dios está dirigiendo la evolución es sola pero está como planificada por Dios pero eso lo único que hace es mover a risa a los ateos pero es que bueno entonces la historia natural también porque de atrás está Dios un problema pero cuando le dice Dios creó al hombre más en la semejanza no lo dice en un sentido metafórico no lo que pasa que en un momento como me decía era un mejor ánimo por ejemplo súper gritado decía no puede ser que en un momento la materia en un momento la materia esté preparada entonces Dios impunde el alma falso así que le va a poner un alma a un mono además preparada es insignificante ya está preparada porque el cuerpo no es una materia uniforme y el escolástica porque es lo que es internacional no acepta que pueda haber formas sucesivas en el escolástica por ejemplo para los que ven eso había un un bombe muy importante se llama Juan Pedro de Olivi Juan Pedro de Olivi con esta primera un piso de anécdota se dijo un salario que cuando alguien muere el cero la tiene los cientos de cientos ¿o qué? entonces lo quemaron por el olivi que lo esperaron entonces el hijo dijo dijo esto en el hombre hay tres armas vegetativas positivas y racional de tres principios principios de operaciones racionales sensitivas y vegetativas como las unidades pero son tres formas distintas yo puedo sacar una y que la es otra forma y eso se llama la multiplicidad de formas pero la escolástica no lo está la forma de principios de todas las determinaciones entonces decir que la mayoría está preparada para decir el arma es decir que ya tiene cierta característica por eso ya tiene cierta forma se dan cuenta de eso para los que no va decir bueno hubo una especie de mono que en un sistema de un medio de un medio de un alma eso es inaceptable nosotros no estamos en el salario de la religión aunque nos interesa por eso digo como vamos a nosotros y a eso vamos la teoría de su ser inteligencia construida por el contra lo importante desaparecida en los últimos militaños no es que es verdadera porque estaríamos contrariamente o no que las teorías son confirmadas pero no verdaderas pero representa tener inmenso oportunidades para los católicos y para los cristianos también de ver la enseñanza del hombre y de la naturaleza como obra de Dios representa una inmenso oportunidades porque uno puede decir mira la ciencia corona ahora descubrió esto y esto me abre la cuenta de estar desde el punto de vista de no de la ciencia ahí está muy bien es que hay una certificación racional de decir mirá esto apunta a una excelente de mi crema eso es lo que yo quiero mostrar y si ustedes tienen elementos para conocerlos y decir bueno si me convence y el otro me convence parcialmente pero hay las distinciones que hemos establecido hoy hipótesis de la realidad teoría de los mecanismos y difundir una cosa pero eso no lo pruebo más cuidado las teorías las teorías de la evolución biológica no tienen que ver con las teorías de origen de la vida las teorías de origen de la vida son la cosa en general los biólogos de evolucionistas parten de la serie de Eucariota como ya esta por lo cual es un grave error pero la teoría es un mecanismo de alta complejidad pero bueno ok sea pero no es que en tanto y en tanto de la vida no no los evolucionistas todos la vida Juan Leonardo dice bueno la teoría se ratificó así y la ¿quién inventó la teoría y el resto? ya no es un problema de biología es una de física o 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 de física ¿es 30? ¿es 30? como podrán ver el doctor Torres nos ha mostrado la gran importancia que tiene el tema no es una cuestión específica para especialistas creo que es un tema básico de formación para todos entonces yo los animo a que sigan asistiendo a este breve curso como ha querido nombrarlo el profesor Torres y a la vez aunque se hayan perdido un encuentro invitar o reinvitar a los colegas a los amigos a los que puedan tener esas dudas que todos tenemos por simple ignorancia por no tener acceso al material adecuado así que bueno yo les pido un aplauso nuevamente para el profesor muchas gracias y nos vemos en 30 veces acá en 30 minutos yo quiero dar la información de ustedes para eso decir mi mail para eso decir mi mail hay muchas personas que yo no conozco porque todas las instituciones todas las instituciones de la matemática que viene en formación física química leucísmica no sé pero las líneas importantes para discernir dónde están los números de los problemas que nos hacen engañar por procedas generalizaciones son esenciales para la formación de un docente al cual es un alumno que dice mira ya o mire ya no sé ustedes no la evolución demostró que ese verso de todo eso la es que la 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 la